Música Bueno, estamos aquí con el grupo Unsold, estamos en los estudios Artman de Madrid y queríamos saber cómo ha sido esta evolución del disco Evolve en estos estudios Pues bueno, en su momento vinimos aquí a ver un poco, veníamos buscando el estudio en el que grabar este disco y bueno, pensamos en, viendo los trabajos que había hecho Carlos, que son todos, daban todos una garantía Pues la verdad que bueno, vinimos por aquí, estuvimos con él, nos estuvo enseñando, estuvimos hablando y la verdad que pensamos que era perfecto para este disco y bueno, la verdad que luego durante los meses que estuvimos aquí, todo lo que hemos tenido que trabajar con él pues ha sido todo coser y cantar porque es buenísimo, hace que saques todas las ideas que tú traes las hace muy grandes y te hace trabajar súper rápido y bueno Bueno, la verdad es que me ha gustado trabajar con un técnico así porque, bueno, tiene muchísima experiencia lo que comentaba José, todas las referencias, todos los trabajos que habíamos escuchado de este estudio que dan una garantía que, o sea, yo tengo un sonido que es que si voy aquí, o sea, sé que va a ser mucho mejor Bueno, hemos podido ver un cambio con respecto al anterior disco En Evolve quizá vemos un poquito un toque más progresivo Contadme, ¿qué os parece a vosotros? Yo creo que no es tanto progresivo sino realmente, como dices, una evolución, tal vez un paso adelante en cuanto a tu música, sí que es verdad que en un primer disco, tú normalmente traes, casi todas las bandas suelen traer temas de su época de local, de cambios de formación, bueno, un poco todo lo que al final llevan los temas hasta ese momento Pero luego ya el segundo disco realmente es, bueno, esto quedó hasta aquí y ahora son temas nuevos es realmente cuando dicen un poco más de sí Entonces, bueno, este disco nos lo hemos trabajado mucho más hemos hecho una preproducción muy larga y bueno, teníamos muchas ganas de hacer algo tal vez diferente Yo creo que en nuestro primer disco, aunque fue un poco encuadrado en el rollo Thras con todos los grupos Thras de aquí de España que estuvieron en ese momento como Agresion, como Crisis, como Rancor, como Stilgar que ya no están Bueno, se metió un poco en todo este rollo, pero yo creo que nosotros siempre dejamos la puerta un poco abierta a que otras cosas podían venir después, es decir, tampoco, no nos enconsertamos nunca en un estilo que fuese a estar muy marcado Sotacaba Yurrey o estilísticamente muy cerrado, entonces, partiendo de ahí, yo creo que esto realmente pues es lo que ha venido después es algo natural, nos apetecía hacerlo y de hecho por ahí seguiré, hacia simplemente donde nos apetezca y nos parezca es verdad que todos los medios coincidían un poco pues en, o sea, todo lo que hablaba él de ese revival, del thrash metal de todos los grupos que coincidimos en el momento, que casi sacamos todos prácticamente de equipo en el mismo año o con pocos meses de diferencia, pero bueno, es verdad que todos coincidían en eso, pero hay un poco distintos quizás un poco más abiertos, quizás con ese toque más progresivo, temas que está un poco distinto que no están ni con el estilo tan marcado, entonces, en el disco es verdad que es bastante más amplio, el disco es la propia evolución del grupo, más maduro, son modos un poco más mayores y son temas que van saliendo entonces, yo creo que la tendencia del grupo va a ir un poco quizás más en el sonido que estamos consiguiendo ahora si, realmente lo que nos apetece y lo que somos hoy en día, pues sí, yo creo que ahora mismo ese salto representa, pues eso, tal vez un momento de mayor juventud, un poco más lo que realmente ahora sí que eres. Podemos hacer un disco más maduro, básicamente. Yo creo que sí, de luego. Vale, perfecto.